Hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy haremos un review de la marca Essence, que como todas ya deben saber, es una marca low cost. Yo hice todas mis compritas en las tiendas O. Lo primero que les voy a mostrar es la Soft Touch Mousse Makeup en el tono 102 Matte Beige. Esta base tiene una textura súper suavecita, tiene un acabado mate natural, ya no necesitas ponerle polvo, es de cobertura media y recomendada para piel mixta o grasa. Seguimos con el rostro y este es el Fixing Compact Powder All About Matte. Lo ven blanquito, pero en realidad es transparente y nos sirve para fijar la base o el corrector y nos ayuda a lograr un acabado mate, pero muy muy natural. Este es el Silky Touch Blush en el tono 90 Summer Dreaming. Es un rubor súper lindo, hay en otras tonalidades en las que es más pigmentado, pero este tono es un rosa bajito con destellos dorados y puedes ir graduándole la intensidad. Tiene un efecto como de iluminador. Ahora les muestro el Eyebrow Stylist Set en el tono 01 Natural Brunette. Es un set de cejas en sombra, viene con tres plantillitas o stencils y un cepillito pequeñito. Viene en dos colores de sombras, un tono es marrón oscuro y el otro es un marrón clarito grisáceo. El Lash and Brow Gel Mascara nos sirve para fijar las cejas y también para darle forma y levantar las pestañas. Es totalmente transparente. Make Me Brow es un Eyebrow Gel Mascara con colores en el tono 02. Es un fijador de cejas y tiene un cepillito muy pequeñito. Eye Stage Eyeshadow Base es mi primer de ojos favorito. Viene en un único tono que queda muy bien en las pieles más bronciaditas como la mía. Los siguientes son estos Long Lasting Eye Pencil. En los tonos 25, C Highlight. En el tono 18, Hot Scorch. En el tono 02, Hot Chocolate. Son de larga duración y tienen buena pigmentación. Son fáciles de aplicar y retráctiles. Este es el Gel Eye Pencil Waterproof en el tono 01, Black Blaze. Es retráctil, de larga duración, a prueba de agua y pigmenta muy bien. Vienen otras tonalidades. Smoky 2-in-1 Coal Liner en el tono 01. Este alineador es fácil de aplicar y sirve como un lápiz coal y un eyeliner. Es perfecto para un look ahumado y tiene una punta especial para esto. El Mono Eyeshadow 60, que es el tono Kermit Says Hello. Es una sombrita sedosa, fácil de difuminar. Este tono tiene shimmer, destellos dorados. Pero estos sombritos también vienen en mate y metálico. 4 Eyeshadow en el tono 05, To Die For. Son cuatro sombras de diferentes texturas que van desde las más sedosas y brillantes a las mate. Son de larga duración. Los tonos son combinables entre sí. Lash Princess Volume Mascara. Tiene una forma diferente en el cepillo, que imita una cobra, para así llegar a todas las pestañas y conseguir más volumen. Tiene un cepillo muy grande y una fórmula en un color negro muy extremo. Estos lip liners los tengo en dos tonos. El tono 12, Wish Me A Rose. Y también lo tengo en el tono 15, que es Honey Berry. Son perfiladores de labios con buena pigmentación. Vienen en otros tonos muy bonitos. Este es el Long Lasting Lipstick en el tono 01 Coral Culling. Proporciona un tono intenso, pero no son mate como otros labiales de larga duración. Por tanto, no resecan los labios. Es realmente hidratante. Bueno chicas, este ha sido el video de mis compritas. Espero que lo hayan disfrutado. Muchos besitos a ustedes y vuelvan pronto por el canal. Bye. Chau.